Dos días después de la confrontación que causó la destrucción de la mansión feudal, Kakashi se despertó. Durante estos dos días, Kurenai fue dado de alta y los otros dos miembros del equipo 8 se recuperaron de las lesiones que sufrieron durante el presunto secuestro de Jinata. Cuando la mansión fue destruida, los shinobis de la hoja se quedaban en la casa del capitán de la guardia feudal, que era la espalda de la princesa. La casa de Touro era grande, tenía dos habitaciones adicionales donde, una era las niñas y la otra que la de los niños. Cada habitación tenía dos camas para parejas, realmente eran habitaciones para los invitados. Ahora todos estaban reunidos en la habitación de la casa de Touro, a pedido de Naruto y Jinata, que querían anunciar su relación. Te agradezco a todos por venir, comienza Naruto, Jinata y yo queremos anunciar algo. Es lo que es. Tenemos mucho para, oh. Grita Akiba antes de ser interrumpido por un golpe a la cabeza que viene de Sakura, quien ha encuestado. Que hablen, idiota. Continuando, Naruto y yo somos novios y les pedimos a todos que se reúnan aquí como testigos de esta relación. Entonces, dado que todos aquí saben esto, le pedimos que vigile nuestra relación sin dejar que ninguno de los dos de un paso en el paso falso. Pedimos la colaboración de nuestros compañeros de equipo, dice Jinata, al mirar al equipo 7. Sasuke lanzó una risa baja, Naruto había entrado en una confusión, la novia de Uzumaki que era linda y tímida también estaba celosa hasta que llegó a ese punto. Wow. Felicitaciones, dice Shino a todos en la habitación que se callan y lo miraron, ¿qué es? Responde a la Burame instintivamente. Inata, ¿qué viste en él? Kiba pregunta ensalzando su voz y, en consecuencia, le desvía atención. Pero nuevamente, recibió un golpe de Sakura. Cállate, idiota, dice el rosa. Todavía hay más. Inata y yo hablamos con Shion y ella nos reveló algo que trató de mantener en secreto. Para celebrar nuestra victoria, organizó un banquete en un resort que será todo nuestro por hoy. Hay piscina, hay comida, hay algo de estupidez allí que solo aquellos en la clase alta como, lo tienen todo. Anuncia que el entusiasta Uzumaki está acompañado por gritos de celebración de todos los genis. Parece que los dos, pero más jóvenes, dice Kurenai acercándose a Kakashi mientras miraba a Naruto y Inata. Todos detuvieron lo que hicieron y miraron a los dos honis. ¿Cómo así? Pregunta a Sakura con una sonrisa maliciosa. ¿No te lo dijo Kakashi? Kurenai le pide a Genin que balancee la cabeza negativamente. Kakashi, que mala educación para la suya, le dice Kurenai y Ataque que cerró la cara con su libro de portada amarillo. Yo y Kakashi somos novios. Todos se callaron y procesaron la información recibida antes de gritar colectivamente un que. Con el cese del grito, Kakashi dijo. Kurenai y yo éramos novios. Como en, no más novios, explica el ataque después de descargar el libro. Pero todavía te gusto, dice Yui. No, no me gusta, dice Ataque regresando al libro. Dijiste que sería una eternidad, insiste Kurenai. Mentí, responde Kakashi sin detener el libro. No, no mentiste. Todos saben que todavía te gusto, insiste en Kurenai. Un minuto. Explica bien esta historia, grita Kiba. ¿Se escuchó Kakashi? Nuestros estudiantes quieren escuchar nuestra historia de amor como una inspiración para encontrar a sus almas gemelas. Kurenai dice con corazones en sus ojos. Kakashi solo deja escapar una fuf. Todos se organizaron para escuchar la historia de la expareja. Todo comenzó cuando 15 años, Old Kakashi decidió ir a un asador. En ese momento, era un corazón de corazón y nunca tenía una novia fija, pero en este asador, me conoció. Demostrando una personalidad fría, se sorprendió de que no le importara un comino. Trató de hablar conmigo, pero yo era una chica difícil y dejé el establecimiento, dejándolo acompañado de triste soledad, comienza Kurenai. ¿Usted revertiste los roles? Dice Kakashi antes de escuchar un duro cállate de Sakura. Nos volvimos a encontrar en el FOLA Festival cuando nos topamos con otro establecimiento nuevamente. Esta vez fue más amable y caballero, demostrando la pequeña educación que tenía. Después de eso, programamos una reunión que estaba en la parte superior del monumento de Okage. Con una invitación para ver el sunset ataque me llevó allí, pero aún así no caería en tus garas. Después de una sucesión de reuniones, me invitó nuevamente a ver la puesta de sol con él en el monumento de Okage. Fue entonces cuando él, de una manera linda, me pidió que fuera. Acepté y nuestra relación se extendió durante años, hasta la noche del ataque de Kyuubi sobre el cual perdió su sentido, me llamó nuevamente al monumento de Okage, esta vez, para ver el amanecer y fue con ese nacimiento desde el sol. Terminé conmigo. Finalmente se mudó de todo y de todos nuestros amigos durante algunos años. Rompió conmigo porque creía que no era lo suficientemente fuerte como para protegerme, ya que no podía hacer nada cuando perdió a sus compañeros de equipo. Más diante de aquel en ascerdo sol, él le fez una promesa, que una vez que él se tornase fuerte o suficiente, él le voltaría para mim, con Takurena y a os jóvenes que después de ubirema historia o darán para Kakashi que luego explodió en fumasa revelando un tronco en su lugar. Por supuesto que se escapó, habla Naruto como si fuera habitual. Está claro que tenemos un problema aquí, Inata comienza a reunir a todos los genins en un lugar lejos de Honin, y un problema, requiere soluciones. En este caso, somos la solución de este problema. Kurenai, sensei esperó demasiado por Kakashi, sensei, es hora de hacer esto, continúa Sakura, nosotros, como sus estudiantes, tenemos el deber de que esto suceda. Quien esté conmigo levanta su mano, grita Haruno, pero solo ella y Inata levantaron la mano. El azulado le dijo a Naruto que sintió un escalofrío en la columna vertebral y levantó el brazo. Sasuke, piénsalo. Si Kakashi, sensei regresa con Kurenai, sensei, él estará de buen humor y si está de buen humor, tal vez te enseñe que Jutsuke derrotó a Akira y Sakura dice que persuade a Ruchiya que quería contrarrestar la tesis de Haruno pero solo él abrió la boca para cerrar sin hablar, Uchiha lo hizo dos veces hasta que finalmente levantó el brazo, se dirigió hacia abajo y derrotó. No voy a jugar un cupido, dice Kiba con el ceño fruncido. Vamos a Kiba, Kun, será divertido, dice Inata con una sonrisa en su rostro dejando al sonrojado Inuzuka hasta que levantó su brazo mientras Naruto le disparó con los ojos. Az. ¿Cómo será así? Advierto que si mierda me caigo, dice Shino levantando su brazo. Ok. La operación Kakakure comienza ahora. Grita Sakura. ¿Operación qué? Pregunta Sasuke. Bueno, el cruce de sus nombres no es muy lindo. Tenemos, Kakana y Kurenashi Kurekaka barra Kakakure, explica Aruno. ¿Qué tal la operación 2K? Sugiere Shino, pero todos lo miran antes de dejar escapar un Na. Colectivo. Ya en la tarde, los shinobis de Fola ya estaban en el resort que Shion había reservado, estaban acompañados por algunos de los nobles del país que querían conocer a los héroes que liberaron al país de la dictadura del tío Shion. Karin y Aku también estaban allí. Ahora todos estaban en la piscina. Dispersos en toda esa zona de ocio fueron los genins con un comunicador en su oído. Kakashi estaba acostado en una piscina en la piscina, el ataque leyó su libro de portada amarilla. Kurenai estaba al otro lado de la piscina, con un bikini rojo, una camisa de impresión tropical con botones abiertos. Sensei del equipo 8 fue el único kunoichi con bikini. El más joven vestido con trajes de baño. Ui se sometió a una tumbona en la que Naruto estaba acostado, la morena lideró a la rubia que respondió con una sonrisa. Después de romper el contacto visual, la rubia se encendió al comunicador y dijo. Operación de inicio 2K, habla el rubio, objetivo firmado. Repito. Objetivo firmado. Comience el procedimiento de contacto. Repito. Me pondré en contacto con Sasuke, dice que estaba caminando en una ruta de colisión correcta con Sensei. Encontrando lo ridículo, Sakura e Jinata escucharon todo. ¿Realmente necesitan hablar así? Le pide a Haruno a Yuga, que estaba a su lado. Deje que los niños sean felices, dice Yuga mostrando un acuerdo con Haruno. Colisión en 5 segundos, dice el Uchiha apagando al comunicador. Fingiendo estar distraído por las bebidas en sus manos, el Uchiha chocó con Yugi que se equilibró a tiempo para evitar su caída e incluso sostuvo las bebidas Uchiha. Ten cuidado, Sasuke, Kun, dice Sensei sonriendo amablemente al Uchiha que se volvió ligeramente enrojecido. Desde ese ángulo, el Uchiha se dio cuenta de lo que su Sensei vio en Yugi. El Uchiha recibió las bebidas y vio continuar el Sensei. El plan le falló. Repito. El plan falló, comienza Naruto, Alpha-01 puede actuar. Repito. Alpha-01 es ahora o nunca, la rubia dice desesperadamente el comunicador. Alpha-01 entrando en combate, habla que iba avanzando con Akamaru en su cabeza. Dando la orden de su perro, Akamaru saltó de la cabeza del dueño, que estaba detrás de Kakashi, y bordó el libro de ataque saltando nuevamente para correr hacia Kurenai. Pero el perro sintió que el ataque venía y gimió, dejó el libro en el piso y huyó. Bravo-02. Inicio el procedimiento, dice Sasuke a través del comunicador. Kakashi se levantó para tomar el libro en el piso. Cuando ataque se acercó, antes de agacharse para recoger el libro, un viento sospechoso llevó el libro a las aguas de la piscina. Antes de que ataque pudiera quejarse, sintió que un pie lo golpeó en su espalda, arrojándolo al agua. Naruto había volado en su Sensei, arrojándolo al agua después del plano B, que era el reverso del avión a una ola de chacra sacudió las aguas, haciéndolas más pesadas y más densas. Fue Yuga quien tenía las manos tocando el agua. Kurenai, Sensei, llama Sakura corriendo a su expresión de desesperación. Habiendo llegado a Yui, Haruno continuó, Kakashi, Sensei, se zambulló en la piscina hace unos minutos y hasta ahora no ha subido para recuperar el aliento, explica Haruno, pero Kurenai simplemente sonrió y dijo. Está todo bien. Si hay algo que no puede matar a ataque Kakashi, esta cosa es el agua. Tan pronto como Kurenai terminó de hablar, ocurrió una explosión en la piscina y finalmente húmedos de Kurenai y Sakura. Kakashi rose mostrando su ia en su totalidad. Los genins, al igual que lo hizo el perro Inuzuka, huyeron. Después del incidente de la piscina, que terminó con toda el agua dentro de ella, los genins se prepararon para la cena. El plan se entraría en acción, con todos ya presentes, excepto Kakashi y Kurenai, los genins ocuparon todas las mesas dentro del pasillo para que el honin pudiera cenar solo. Cuando llegó el honin y vio lo que hicieron los genins, entendieron lo que querían y fueron a la única mesa disponible. Curiosamente, esto fue parado si estaba fuera del pasillo, en un porche que se conectó al pasillo por una enorme ventana que servía por puerta. Tan pronto como se sentaron, la ventana se cerró y luego las cortinas también. En la mesa además de los platos con comidas ya servidas, tenían tres velas rojas, ya encendidas. ¿Ves lo que has causado? Kakashi pregunta descargando su máscara para comer. Debería estar sin la máscara. Eres lindo así, las respuestas a Yui desvían la conversación y luego se reanudaron, terminarán cántate en algún momento. Bueno. Conozco a mis alumnos y no son muy fanáticos de darse por vencido, dice Ataque comenzando a comer y luego detenerse y preguntar. ¿Por qué no contaron la historia real? Porque el real es aburrido, dice Yui comenzando a comer. Estarán confundidos y exigirán explicaciones cuando te vean con Asuma, dice Kakashi antes de comer nuevamente. Lo explicaré. Que ambos terminamos porque sentimos que no era cierto, pero incluso después de la ruptura continuamos con una amistad colorida hasta que perdiste a Minato-sensei y decidiste detenerlo, y así sucesivamente. Pero fueron buenos momentos, dice Kakashi. ¿Quién puede regresar? Dice Kurenai lanzando una mirada seductora a Ataque, que estaba confundido antes de que Yui diga. Estoy jugando, aclara Kurenai. Después de que ella dijo eso, estaban en silencio, disfrutando solo de la comida que fue iluminada por las velas y la luz de la luna. Es similar a sus padres, dice Kurenai rompiendo el silencio. ¿Oms? ¿Naruto? Sí. Tiene la personalidad de su madre, pero la cara y la visión de su padre, dice Yui, en unos años será una mala manera. Estoy orgulloso de mi estudiante. Kurenai, debes tomarlo, dice Kakashi riéndose de un poco de los comentarios de Kurenai sobre Uzumaki. Lo siento. Terminé siendo influenciado por Anko, dice Kurenai también riéndose de su comentario. Hablando de eso, ¿cómo está ella? Le pregunta a Ataque tan pronto como Yui terminó su risa. Había olvidado que tienes esta moda de nunca hablar con tu sexnovia. Deberías visitarla un día, dice Kurenai comenzando una larga conversación con Ataque. En el pasillo, después de que terminaron las comidas, todos los geninos se concentraron en la innata que con su yakugan espió el senseis. Las venas dilatadas en su rostro volvieron a la normalidad antes de que ella dijera. Funcionó. Están hablando normalmente, dice Yuga haciendo que los genins dejen salir gritos conmemorativos. Después de que todos dormían, al amanecer, Sasuke se despierta de repente. El uchiha intenta volver a dormir, pero no puede, hasta que se supere y se levante de la cama. Solo en pantalones cortos, el uchiha toma un camisón con capucha en el armario de esa habitación y lo deja, yendo a la cocina a beber agua. El uchiha llegó a la cocina y llenó un vaso de agua. El uchiha tiró de una silla y se sentó, dando sorbos con intervalos de tiempo mientras pensaba en su vida. Cuando el uchiha lo dio, el vaso ya estaba vacío, luego lo llenó nuevamente y continuó lo que estaba haciendo hasta que un cierto rosa ingresa a la cocina. Usando un pantalón negro y una blusa corta que le mostraba el vientre, el rosa entró en la cocina y se encontró con el uchiha mirándola con esos ojos negros. Ese Sasuke Kun, ¿qué haces aquí? Le pregunta a Haruno claramente sorprendido, tanto que usó el sufijo, Kun que no había usado durante mucho tiempo, al menos no con uchiha. Vine a beber agua y tú. Preguntas a uchiha mirando esas esmeraldas antes de dar otro sorbo. También vine a beber agua, responde a Haruno yendo a otro vaso. Pero en el camino, se encendió, pero en lugar de un estornudo convencional, el rosa terminó con fuego rosa esperado. El uchiha miró ese incrédulo, hasta que se recompuso a sí mismo y llamó. Sakura. Han. Creo que te estás convirtiendo en un dragón, dice uchiha. Rossi miró a Sasuke por unos segundos hasta que liberó una risa. No creo que pueda esconderme por mucho tiempo, dice Haruno cuando terminó de reír. ¿Cómo pasó esto? Pregunta el uchiha. Argando en la piscina cuando Kakashi-sensei arrojó el agua a todas partes, terminó mojándome a mí y a Kurenai-sensei. Creo que terminé enfriando y cuando estornudé por primera vez, aparecieron estas llamas rosadas, explica Haruno. Ah. Ya sé lo que pasó. Cuando Kirai entró en su cuerpo, él terminó comentando sobre ti para ser un fragmentado y mientras controlaba tu cuerpo, soltó estas llamas, y en su forma original, se limitó a atacar con los tentáculos y humo a todos los lados, Sasuke habla, es decir, estás descendiente de un fragmentado cuya habilidad es la manipulación de este fuego. ¿Cómo así? Pregunta Haruno antes de notar algo en la historia que escuché desde la infancia, mi abuelo. Mi abuelo es un ninja respetado en su momento, tanto que incluso los ninjas hábiles de varios clanes poderosos lo respetaban. Pero cuando fui a investigarlo, no encontré registros sobre él, ni de nacimiento ni en la academia ninja. Con eso, comencé a pensar que mi madre inventó esta historia para animarme. Pero ahora, dice Haruno apretando su muñeca derecha. Debido a que puedo usar llamas como esa, supongo que tenía poderes de Nibi, bestia de dos colas, deduce el Uchiha. Sasuke, Kun, llame a Haruno dejando a Uchiha sorprendido de que vuelva a usar el sufijo Kun, ¿puedes mantenerlo en secreto? ¿Ahn? ¿Cómo así? ¿No te dirás a Kakashi-sensei y Naruto? Quiero mantenerlo en secreto para sorprenderte en el momento adecuado. Pero por eso tengo que dominar esta habilidad. Buena suerte. Pero antes, debería tratar de saber más al respecto. Trate de hablar con sus padres sobre su abuelo o Okage. Sasuke dice que se levanta para regresar a la habitación. Sasuke, Kun, llame al Rosa que hace que el Uchiha detenga su espalda al Rosa, ¿puedes ayudarme a dominar esta habilidad? Quiero decir, usas Katon, por lo que debes saber algo al respecto, le pregunta tímidamente a Haruno. El Uchiha todavía con la espalda dejó caer una sonrisa en la esquina y se volvió para responder. Solo ayudas y me ayudas con el control de chakra. Noté que gasto chakra innecesariamente, especialmente con Sharingan, por lo que solo puedo dominar completamente el control de chakra para minimizarlo, dice Uchiha. Yo ayudo. Ingrese rápidamente a Haruno. Lo trato entonces, dice Uchiha regresando a la habitación dejando a Haruno solo en la cocina atrapada en sus sueños. Al día siguiente, los equipos de 7 y 8 Fola prepararon su partida, que tendría lugar temprano en la tarde. Llegó la tarde de un día soleado, los shinobis comenzaron el viaje de 4 días a Konoha. Durante estos días de viaje, los shinobis tomaron descanso solo para comer y dormir y dentro de la fecha límite estimada, ya cruzó las puertas de Konoha. Qué bueno es estar en casa. Kiba dice prácticamente besando el piso del pueblo. Para hacerlo, estás avergonzado, grita a Shinner rehuyendo de los otros 4 genins. Los equipos fueron a la torre Okage para informar la misión al líder supremo de la aldea. Con 3 golpes en la puerta, todos entraron en la habitación de Sarutobi. Tiempo 7 y equipo 8, estoy feliz de verlos, sabía que estarían bien, dice el amable anciano sacando la pipa de su boca. Con la cálida recepción de Okage, el Honin comenzó el informe de las misiones, sorprendiendo al Sarutobi que no esperaba que los genins estuvieran en ese nivel. Entregó el informe, los shinobis recibieron el pago, que fue muy gordo, y dejó uno por uno, pero no antes de que Okage advirtiera a los Honins sobre una reunión más tarde. Okage señaló que dos genins estaban en su oficina. ¿Quieres algo, Haruno Geili Boyuchia? Pide el viejo que comienza a lidiar con el siempre presente papeleo en su mesa. Sí, Okage-sama. Quiero saber qué soy, quién era mi abuelo y por qué nadie me dijo nada, dice Haruno. Okage cambió el punto de enfoque de su visión del papeleo a los dos genins en su habitación, con un suspiro largo y cansado Sarutobi dijo. Primero quiero saber cuánto sabes, dice que Haruno comienza el informe de la información que había recopilado sobre su abuelo, comenzando con la historia que escuchó en su infancia, pasando la explicación de Kakashi de los fragmentados y terminando con su habilidad de despertar, agregó, agregó a la teoría de Uchiha presente allí. Bueno, no te equivocas al tratar de saber más sobre ti mismo, comienza Okage, pero lo que digo aquí en esta habitación no debería salir de esta habitación. La fuga de esta información puede causar el caos, el Okage termina advirtiendo a los dos que prometieron no decir nada, bueno, ¿dónde empiezo? Habla el viejo suspiro mientras se sumergía en sus recuerdos, ah. Sí. Conocí a tu abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, era un hombre fuerte y decidido con cabello rosado como el suyo. Me ayudó en varias batallas, tanto que se convirtió en mi mejor amigo con el tiempo. Pero con el final de la guerra y siendo el más fuerte de los fragmentados, sería normal si tomara el lugar del líder pero no, había caído en una trampa de la que ningún hombre escapa, el amor. Apasionado por un civil, prefería renunciar a sus poderes para vivir entre nosotros. Es posible que no se dé cuenta de esto ahora, pero el equilibrio de poder entre los clanes es sensible y la aparición de un clan puede sacudir este equilibrio, culminando en conflictos internos. Haruno, su abuelo, que tenía la fuerza del zombie y las llamas de Nibi de su lado, a pedido del consejo que temía que sus descendientes formaran un clan que pudiera sacudir la estabilidad de la hoja, le pidió que pasara por su sellado de sus habilidades que las harían no hereditarias. Era tan fuerte que otros se fragmentaron que querían seguir sus pasos y vivir entre las grandes naciones. Adoptaron su nombre como un apodo creando una especie de clan Haruno, para honrar a todos los que adoptaron su nombre, también llamó a sus hijos de Haruno. Todo permaneció estable hasta su muerte, por causas naturales que sucumbió, pero su muerte causó inestabilidad. Sin su reconocido líder y protector, los fragmentados en diferentes aldeas sufrieron maltrato durante varios años hasta que finalmente, esto terminó generando una guerra inevitable, dice que Sarutobi dio algunos descansos para tragar su pipa, finalmente, creo que terminé contando demasiado. Pero lo importante es que su pronóstico era correcto, con un cierto gatillo externo, uno de sus descendientes heredaría sus habilidades y, por lo tanto, me dio esto, dice Iruzen tirando de un pergamino de uno de sus cajones, un pergamino instructivo por su dominio a habilidades. Él es todo tuyo, por derecho. Haruno tomó el pergamino y agradeció al anciano que con una sonrisa los despidió a Andos. Cuando la pareja se fue, Sarutobi se levantó para enfrentar el pueblo a través de la enorme ventana de su sala de estar. Con una sonrisa, Sarutobi recordó a su amigo y dijo, parece que tu sueño se está materializando lentamente, viejo amigo. Alguien heredó sus llamas, dice el anciano antes de dar una mierda en su pipa. Naruto caminó cansado hacia el distrito de Nara. Ya había acompañado a Inata a las puertas del distrito de Yuga y ahora me fui a casa. Estaba agotado, el viaje fue duro y las misiones consecutivas también. Caminando atascado en sus pensamientos relacionados con el descanso y el ocio, la rubia tenía sus sentidos activos cuando un shuriken fue arrojado hacia él. Con un kunai contrarrestó a shuriken, mientras que una avalancha de shurikens provenía de todas las direcciones. Uzumaki mantuvo acrobacias mientras saltaba y esquivó hábilmente de todos los shurikens. Cuando finalmente la lluvia metálica se detuvo, alguien intentó atacar desde atrás y saltó a la cabeza del rubio, el oponente trató de patear lo mismo mientras estaba de espaldas, pero a una velocidad de velocidad, la rubia salió de la trayectoria de la trayectoria de la patada y apareció detrás de su oponente, sosteniéndolo por el collar y arrojándolo al suelo para poder inmovilizarlo. Fue malo Konohamaru, hoy estoy cansado. Por eso no puedo jugar contigo, dice Uzumaki. Fue mal, digo, Naruto ni, San, hoy no estoy solo, dice Sarutobi explotando en humo cuando apareció frente a Uzumaki tratando de atacarlo por una gafas y una niña con cabello naranja, secuencia triple destructiva de Ni, San, habla el pequeño que comienza un ataque de Taijutsu sincronizado con sus dos compañeros, usando chakra para aumentar sus movimientos, aumentando su velocidad y fuerza, fue lo básico que Naruto le enseñó. Por otro lado, Naruto lo trató sin ninguna dificultad, hasta que decidió detener el juego y los movimientos rápidos, derribó a los tres. Hermosos movimientos. Alabanza a Uzumaki al ver a la pequeña caída mientras se retorcian de dolor, debería haber exagerado, tal vez podrían derrotarme si yo fuera un genio ordinario. Adiós, hasta la próxima, dice la rubia que continúa la caminata hacia el distrito de Nara mientras recibía miradas y comentarios de los aldeanos cercanos. Debido a que estaba excluido de la sociedad ordinaria, ninguno de ellos sabía que era Hinchuriki, pero a algunos naturalmente no le gustaban por su mala fama en la academia ninja. Miri, San, llama a Konohamaru levántate, tengo algo importante que decirte, habla que comienzan a correr. Dile más tarde. Ahora estoy muy cansado, responde a Uzumaki continuando la caminata. Pero es muy importante, dice Sarutobi, cerca de Uzumaki, quien se dio cuenta de la proximidad de su voz y comenzó a correr también. Se cae, dije que lo dejara más tarde, dice Uzumaki corriendo. Uzumaki ya estaba lejos de Sarutobi cuando lo escuchó gritar. Me dejé ir. ¿An? ¿Se peleó? Pregunta a Uzumaki que deja de correr. Se da vuelta, dice que comienza a caminar normalmente. Chico idiota, te enseñaré una lección, dice que el tipo que sostuvo a Konohamaru por el collar, esto es para respetar a los ancianos, dice lo mismo arrojarlo al suelo mientras levantaba la mano contra la mano que sostenía a Sarutobi por el collar. Antes de hacer algo, una piedra golpeó la cabeza del extraño vestido que tenía tatuajes extraños en su rostro. Deja escapar a Konohamaru tu idiota, grita el amigo de Konohamaru con anteojos. ¿An? Malditos bocadillos, dice el autor que dejó salir a Konohamaru para atacar a los otros dos, cuando llegó cerca de ellos, una piedra se golpeó la mejilla, pero la fuerza del impacto fue lo suficientemente grande como para hacer que el agresor cayera y se deslice hacia un lado. Ya totalmente sumergido en la ira, el tipo se levantó y miró la figura que evitó su ataque con una piedra simple. La figura, por otro lado, miraba al sujeto con un par de ojos rojos brillantes. Manténgase alejado de los niños de mi aldea, dice la figura que avanza contra el malhechor que fue sufocado por el aura emitido por el que lo impidió. Al retroceder, el joven no podía pensar en una posible reacción, sin mencionar que su mejilla ardía debido a la piedra. Otra persona irrumpió en el lugar, evitando el progreso de la figura roja. Por favor. Perdone a mi hermano, dice que una joven que estaba entre los dos, evitó el progreso del otro que estaba perplejo cuando ella se arrodilló y inclinó su frente en el suelo para pedirle que dejara ir a su hermano, le ruego. Perdona a mi hermano. Tiene problemas de actitud y tiene una mecha corta. Entonces deberías encadenar a tu hermano, su voz dice su espalda en los dos, caminando hacia los niños que lo miraron admirado. Dije que no podías irte. Imagínese si descubre lo que hiciste, dice la rubia de Fourbun dándole sermón de su hermano. Demasiado tarde, dice una figura que se materializa de mucha arena, Kakurou, la próxima vez que me avergüence, te mato. Y si mi hermana tiene que arrodillarse una vez más para salvarlo de un desastre que ha causado, cortaré a todos sus miembros y lo dejaré extendido al sol durante semanas antes de diseccionarlo. La figura habla fríamente revelando ser un pelirrojo, sin sombra y con un tatuaje en la frente escrito en Kaji Amor. El pelirrojo llevaba una gran calabaza en su espalda. Como les pregunté a los chicos si estaban bien, el que antes de Redeyes tomaron su tono original, escuchalo. Gracias por detener el idiota de mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Pregunta el pelirrojo. Es grosero preguntar el nombre de alguien sin presentarse primero, dice con dureza. Sabaku Engaara es mi nombre y el tuyo? Uchiha Sasuke, responde el Uchiha. Uchiha, murmura la pelirroja, nos vemos pronto, dice antes de que los tres se hayan ido en una mini tormenta de arena. Con la puesta de sol, los homings de Konoha se reunieron en la habitación de su líder supremo, el nacimiento de la noche marcó el comienzo de la reunión. Cuando el sol se puso por completo, comenzó el viejo Okage. Agradezco a todos los que vinieron a esta reunión. Sé que algunos ya tienen en mente sobre lo que es, otros no. Así que siento que es mi deber informar que esta es la reunión de recomendación para promover homings. Es decir, esta reunión es un hito en el enfoque del Chunin Shiken, examen Chunin, tan pronto como terminó Okage, fue posible escuchar la agitación de los homings. Algunos fueron homingsensei durante años, pero sus estudiantes no pudieron realizar el Chunin Shiken. Okage comenzó la explicación de los procedimientos del examen, qué objetivos y el examen de este año tendrían lugar allí en Konoha. La agitación no volvió a hablar hasta que Okage dijo. Ahora, les pregunto a los homings que quieren recomendar a su equipo dar un paso adelante. Con ese discurso, la agitación ha regresado. Un revuelo se hizo cargo de la habitación mientras cuatro homings daban pasos hacia adelante. Tres de ellos tuvieron graduados recientes y el cuarto, su equipo tenía solo un año de actividad. Yo, Ataque Kakashi, recomiendo mi equipo 7 a Chunin Shiken, dice Ataque. Yo, Ui Kurenai le recomiendo a mi equipo 8 a Chunin Shiken, dice que la morena dando paso adelante. Yo, Maito Gai le recomiendo a mi equipo 9 a Chunin Shiken, dice la bestia verde llena de energías. Yo, Sarutobi Asuma, le recomiendo mi equipo 10 a Chunin Shiken, dice la morena un paso adelante. Después de esto, ningún otro Chunin habló, por lo que el Okage terminó la reunión con cuatro equipos de Konoha recomendados en el examen. Pasos cansados describieron los movimientos de Naruto. El joven genin que se arrastraba orativamente hacia su casa ya había entrado en los límites del distrito de Nara. Aún siguiendo los pasos exhaustos, luego de caminar unas decenas de metros una sonrisa apareció en el rostro del rubio al ver su casa a lo lejos. Estando a unos pasos de la puerta, el Uzumaki sacó la llave del bolsillo mientras aún caminaba y la insertó en la cerradura. Lo giró en el sentido de las agujas del reloj y se abrió de inmediato, por lo que no estaba cerrado, lo que significa que había alguien allí. Sin perder el tiempo en estos pensamientos, Uzumaki abrió la puerta y se arrojó orativamente dentro de la casa. Dando unos pasos más, el Uzumaki pudo ver ahora su sencilla habitación con dos sofás, un sillón y uno triple. La televisión encendida hizo que Uzumaki estuviera atento. Pasando directamente por la sala de estar, Uzumaki pasó por la cocina, que estaba vacía. La rubia entró a la cocina, que solo tenía una pequeña pared, que la separaba de la sala de estar, y abrió un compartimento en el estante, sacando una olla de ramen instantáneo. Habiendo colocado el ote en el mostrador, que era la pequeña pared que separaba la sala de la cocina, Uzumaki tomó una pequeña cacerola, la llenó con agua y la colocó sobre un quemador encendido en la estuza. Suspirando, el Uzumaki salió de la cocina y se dirigió al baño que estaba al lado de las escaleras que conducían al piso superior que constaba de tres dormitorios. Dentro del baño, Uzumaki se desnudó y se sumergió en un baño de agua fría mientras esperaba que se calentara el agua de su ramen. Habiendo colocado su túnica en el cesto de la ropa sucia, Uzumaki ahora caminaba por la casa con una toalla envuelta alrededor de su cintura, dejando su torso descubierto. Cruzando la sala para llegar a la cocina, el Uzumaki se sobresaltó cuando escuchó. Así que has vuelto, dice Neji, recostado en el sofá con la vista fija en el televisor. Uzumaki no dejó escapar el miedo que sentía porque estaba tan agotado que sus sentidos estaban un poco apagados. No podía quedarme ahí y dejarte con esa casa, responde el Uzumaki, sonriendo a su amigo y vecino de habitación como él mismo dijo. ¿Cómo estuvo la misión? Pregunta Eliuga, cambiando el enfoque del televisor, que había apagado, al Uzumaki que ahora estaba sentado, listo para disfrutar de su efecto. ¿Te refieres a las dos misiones consecutivas? Dice el Uzumaki mientras recoge los nazis antes de pronunciar muy bajito, y Tadakimasu, mientras prueba la comida por primera vez para luego decir, fueron lo suficientemente buenos como para dejarme exhausto. Ya sabes, nada decepcionante. Escuché que el lunes brindaste apoyo al equipo 8, Falao y Yuga levantándose para tomar un vaso, ¿cómo está Inata-sama? Pregunta llenando el vaso con agua. Ella está bien, dice el rubio, habiendo terminado su ramenote a una velocidad inigualable, casi se me olvida decirte que ella y yo estamos saliendo, dice Uzumaki con una sonrisa victoriosa. Neji, que estaba bebiendo el agua, escutió bruscamente por el impacto de la información recibida. Aún con el vaso en la mano, Eliuga, que ahora tenía los ojos muy abiertos, comenzó a emitir lentamente un aura amenazadora. El aura era tan fuerte que el vaso en sus manos se rompió luego de que su líquido se evaporara y la mirada del Yuga adquiriera el brillo amenazador del Byakuga. Tonto. ¿Qué le hiciste a mi primo, mongoloide? Grita el Tiuga, iniciando una persecución que tenía como objetivo acabar con el desafortunado Hizumaki quien, aún con una toalla envuelta en su cintura, sufrió una persecución letal por toda la casa que duró unos minutos. Después de que Eliuga se calmó, salió de la casa alegando que iba a calmar las cosas, dejando al rubio atrás con algunos moletones que sanaron rápidamente. Al verse libre de la amenaza de muerte, el Uzumaki subió las escaleras hasta llegar a su habitación, para finalmente vestirse y luego tomar una siesta en el sofá. Habiéndose vestido con pantalones cortos y una camiseta blanca con el símbolo de la hoja impreso en el pecho, Uzumaki bajó las escaleras para acostarse en el sofá. Lo que la rubia no esperaba era que alguien entrara por la ventana que estaba al lado de la puerta gritando. Entrada dinámica. La figura verde habla y adopta una pose después de entrar con un orador a través de la ventana. Ignorando a la rubia que estaba asombrada, la figura dice mirando por la ventana rota. Le, te toca a ti, grita la morena vestida de verde. Entrada dinámica. Grita Rogle entrando por la ventana al otro lado de la puerta de la misma manera que el primer invasor. Aterrizando junto al primer invasor y vistiendo la misma ropa que el primero, Rogle pregunta. 2. Gai-sensei, ¿cómo estuvo? Fue genial. Pero aún necesitas práctica. Dice la bestia verde, solo mantén encendido tu fuego de la juventud, dice el mayor con un brillo en los ojos, mientras el menor lo miraba con un brillo de admiración en los ojos. Disculpe, ¿pero qué está pasando aquí? Pregunta Naruto, interrumpiendo el Naruto-san, no esperábamos que estuvieras aquí, comienza Rogle, este es el sensei del equipo 9, Maito Gai. Neji y yo estamos en el mismo equipo y hoy vinimos a prepararle una sorpresa. Después de todo, no podíamos dejar que su cumpleaños pasara desapercibido, termina la sombra de ojos grandes. El Uzumaki miró el calendario al otro lado de la habitación y vio que sí, era el cumpleaños del Yuga. Me enteré de esto por Hinata, cuando le regalaron el oro en su cumpleaños y ella comentó que las costumbres Yuga dejaban que tal fecha pasara desapercibida. El rubio salió de su ensoñación cuando escuchó sonar el teléfono fijo de la casa. Espera un minuto. Nadie se mueve, nadie habla, nadie respira. Aún estoy procesando lo que está pasando, dice la rubia, yendo a contestar el teléfono, hola. Hola, Naruto. Dice una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién es? Mitarashi Tenten. Miembro del equipo 9 y novia de Neji. Hoy, un minuto, dice el rubio cerrando el micrófono del teléfono con la mano. ¿Conoces un Tenten? Pregunta el Uzumaki a los dos invasores quienes confirmaron con un movimiento sincronizado de cabeza, si, quieres hablar con Neji. Pregunta el Uzumaki, hablando nuevamente por teléfono. No, depende de ti. Quiero hacerte saber que el equipo 9 está planeando una sorpresa para Neji-kun y Kelee y Gai-sensei deberían llegar a tu casa. Llamaste demasiado tarde. Han llegado. Lo siento, sé que debieron haber hecho algo escandaloso. Pero ahora también tengo que advertirles que Hinata, la prima de Neji, viene a ayudar y tiene un dolo con ella. No podré ayudar porque estoy distrayendo a Neji. Oh. Él está llegando. Una vez más, disculpe las molestias y gracias por cooperar, dice la joven. Después de eso, todo lo que Uzumaki escuchó fue el turum que marcó el final de la línea. Quien dijo que estoy de acuerdo con esto dice el Uzumaki, masajeándose las sienes, ustedes dos, limpien esa ventana y vuelvan a colocar las ventanas. Después de eso, Dorero preparará tu pequeña sorpresa, dice el Uzumaki, caminando hacia la puerta. ¿A dónde vas, Naruto-san? Pregunta el dormilón de pelo largo. Voy a buscar un regalo para Neji, dice el Uzumaki cerrando la puerta. Alejado del distrito de Nara y buscando paz, Naruto caminó por una de las calles del pueblo. Contrariamente a su deseo de calmarse, esta calle estaba muy transitada. Sin rumbo fijo, el Uzumaki dio pasos desiguales mientras pensaba en lo que haría, a estas alturas Hinata ya estaría en casa ayudando a preparar la sorpresa, así que tenía que pensar en una buena excusa para dársela a Ryuga. El Uzumaki salió de estos pensamientos cuando escuchó su nombre siendo llamado por una voz infantil. Naruto Nisan, dice Konohamaru corriendo hacia él. Eso es lo que necesitaba, murmura el Uzumaki. El Uzumaki fue sorprendido por un puñetazo proveniente del pequeño, el puñetazo fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder unos pasos. El pequeño estaba realmente furioso. Me metiste en problemas y luego desapareciste sin siquiera responder. Si no fuera por Sasuke sensei, estaría frito, dice el pequeño. Sasuke, sensei. Y. Mi nuevo sensei es el legendario Uchiha perteneciente a Itsu Tsunokiseki, dice el pequeño con una sonrisa victoriosa. ¿Itsu, qué? De eso quería hablarte. Sobre ellos, dice el pequeño antes desocejar, pero ya no quiero hablar más. Habla, molesto, grita el Uzumaki. No digas nada. Mantén la curiosidad, dice Sarutobi, haciendo estallar una bola de humo en medio de toda esa gente solo para escapar de los Uzumaki. Apareciendo en un tejado, lejos del Uzumaki, Konohamaru sonrió victorioso y dijo. Muere de curiosidad, Naruto Nisan, apenas lo dijo, recibió una patada baja y quedó inmovilizado en el suelo de ese techo. No muero tan fácilmente, dice el Uzumaki. Ahora, ¿qué tal si empezamos a hablar? Itsu Tsunokiseki, 0s5 milagros, según Konohamaru, es el nombre que se le dio a los 5 mejores estudiantes de la academia el año pasado. Tomaron este título porque en toda la historia de la academia solo se destacó un genio o prodigio pero esta vez, 5 aparecieron a la vez en el mismo año y los 5 lograron las calificaciones más altas jamás registradas para Shinobis, sin mencionar que su presencia transformó la enseñanza Shinobi, ya que toda esa generación de genins estaba por encima del promedio por el simple deseo de alcanzar el nivel 5. Itsu Tsunokiseki, compuesta por Haruno Sakura, Akai no Sakura, Destroying Cherry Blossom. Yuga Inata, Yakuga Noime, Princesa del Yakuga. Narashikamaru, Nemureu Tensai Genio Durmiente. Uchiha Sasuke, Denheki Fuego Electrizante. Y el que los conecta a todos, Uzumaki Naruto, Kinpatsu, Rubio. ¿Qué quieres decir con cero rubia? Se queja el Uzumaki, todos tienen nombres geniales menos yo. Yo no sé. Quizás no les agradas, dice el pequeño Sarutobi. No lo creo, dice la rubia. Broma. De hecho, tenéis diferentes nombres, solo mencioné los más populares. Por ejemplo, Shikamaru Nijisan también es conocido como. El líder, el rey y estratega Okage no Tensai, el prodigio de las sombras. Cero Sasuke Sensei también es Hinoa Shira, Pilar de Fuego. ¿Cuál es mi otro nombre? Saikyo, el más fuerte. Naruto Nijisan, eres el más fuerte, dice el pequeño. ¿Qué quieres decir con el más fuerte? Grita la rubia, este nombre no tiene el mismo impacto que los demás. Parece que a estas personas se les ha acabado la creatividad, dice lo mismo, saltando del tejado. Sonriendo Sarutobi dijo. Hasta luego, en Kanokaze, viento de cambio. De regreso al distrito de Nara, Naruto caminó profundamente en sus pensamientos y se sumergió en la oscuridad de esa noche que acababa de amanecer. Ya había pensado en la excusa que le daría a Inata. Al llegar a su casa, antes de abrir la puerta, el Uzumaki ya podía escuchar el ruido del ambiente festivo que llenaba la casa. El Uzumaki abrió la puerta y quedó asombrado de lo que vio. En el sofá, Shikamaru dormía boca arriba y tomaba una lata de refresco. Equilibrio en tu frente. Chouji se sentó en el mostrador de la cocina, devorando todo lo que veía y Kiba a su lado tratando de seguir su ritmo. Ino estaba hablando animadamente con Sakura en un rincón de la habitación y Shino, solo, observaba todo desde el otro rincón de la casa. Sasuke y Le estaban teniendo una pulseada y Neji y Tenten, que estaban abrazados, hablaban mientras estaban sentados en el otro sofá de la habitación. La llegada de Uzumaki llamó la atención del Yuga, quien lo miró fijamente mientras cruzaba la habitación. Hola pareja, ¿cómo están? Saluda el Uzumaki sonriendo. Estamos bien, responde secamente Yuga, todavía no le he perdonado lo que le hizo a mi prima. ¿Cómo así? No hay nada que perdonar, ambos nos metimos en esta relación porque... Ahórrame los detalles. Escucharlo solo me haría querer darte un puñetazo en la cara más fuerte de lo que ya quiero, dice el Yuga interrumpiendo a Uzumaki. Está bien, dice el Uzumaki retirándose, hablando de ella, ¿dónde está? En, fue al baño, responde Tenten luego de que Neji respondiera no lo sé. Gracias, debe ser Tenten, deduce la rubia. Has dado en el clavo, soy la novia oficial de Neji, bromea la morena con dos cocas. Felicidades Neji, por tu cumpleaños y el de tu novia. Espero que... Sal de aquí o antes de que te eche, con esta interrupción, Naruto se fue. Al pasar junto a Shikamaru quien aún dormía, el rubio tomó la lata de refresco que tenía en la frente y la abrió, tomando breves sorbos. Hola chicos, saludo a Uzumaki, acercándome a Sasuke y Le, quienes habían dejado de luchar en armas. Será mejor que corras, y Nata está molesta, advierte Sasuke con una sonrisa burlona en su rostro. Naruto-san, pensé que no volverías, dice Le. Amigo, yo vivo aquí, dice el rubio antes de recibir un golpe en el codo, al girarse para ver quién era, recibió un abrazo. Naruto-kun, dice la chica azul, sintiendo que Uzumaki le devuelve el abrazo. Unos segundos después, el abrazo se rompió, ¿dónde estabas? Bueno, fui a buscar el regalo ideal para Neji, pero terminé sin encontrar ningún regalo. Hasta aquí todo bien, pero en el camino conocí a Konohamaru, quien me hizo quedarme fuera hasta tarde y fue cuando regresé a casa después de descubrir cuál era el regalo ideal para él, dice Uzumaki. ¿Cuál es? Pregunta la curiosa chica azul. Ya lo verás en un ratito, responde la rubia, dejando frustrada a la chica azul que terminó inflando sus mejillas lindamente. Con eso, Uzumaki le dio un beso en la frente. Alquilen una habitación ustedes dos, dice Sasuke. Oh. Miren que linda pareja, dice Ino acercándose al grupo, a su lado estaba Sakura, felicitaciones por su relación, Naruto-kun y Inachan. Gracias, responde la rubia, antes de notar que Lee se acerca a Sakura. Cero, cero, cero y, tartamudea el hombre de cejas grandes. Lee tartamudeo. Piensa el rubio antes de adoptar una expresión traviesa en su rostro. Hola, responde Sakura antes de que la rubia diga. Sakura, ¿te he hablado alguna vez de mi super buen amigo Rock Lee? Pregunta el rubio, aún con la expresión de malicia en su rostro. No, responde al uno. Bueno, es tu día de suerte. Porque no me oirás hablar de él, pero puedes hablar con él, dice el Uzumaki, dándole un pequeño empujón al de cejas grandes para que se acerque a la pelirrosa. Aún expresando malicia, Uzumaki miró por encima de su hongo izquierdo y vio a Sasuke fruncir el ceño. Satisfecho, Uzumaki dejó escapar una risa malvada. Lo siento, voy a robarme a Naruto por un rato, dice Hinata, empujando al rubio hacia las escaleras. Narukun. Tenemos que hacer algo al respecto, dice la chica azul. Oms. Lee y Sakura. Ya están en camino, dice el Uzumaki, aún sonriendo con malicia. No, Sasuke y Sakura. Siento química entre ellos, dice Hinata. Por mucho que sienta algo, teme nunca se permitiría entablar una relación. Lo cual es contradictorio porque uno de sus objetivos es reconstruir el clan Uchiha, dice Uzumaki, provocando una ligera risa de Hinata. Y es por eso que tenemos que hacer que esto suceda. Está bien, pero ¿cómo? Pregunta el Uzumaki, haciendo que el Yuga comience a contarle su plan. El plan era sencillo, consistía en dejar en paz a la pareja. El ambiente festivo duró hasta tarde. Y durante la fiesta, Naruto pidió la palabra para anunciar su regalo. El rubio le ofreció la casa al Yuga, alegando que estaba de humor para cambiar de casa, dijo que se mudaría a la casa que pertenecía a sus padres. Aún de buen humor, nadie notó el paso de las horas, hasta que por casualidad, Neji miró la hora. Terminando la fiesta, los Yuga agradecieron a todos por su presencia y dieron por finalizada la celebración. Con esto se formaron grupos para acompañar a los invitados. Shikamaru, Chouji e Ino vivían cerca, así que irían juntos a casa. Shino, Lee y Kiba vivían en la misma dirección y por eso formaron el segundo grupo. Tenten tenía la obligatoria compañía de Neji y con ello, Sasuke, Sakura, Naruto y Hinata formaron el cuarto grupo. Sakura vivía cerca del clan Yuga, y Sasuke prácticamente fue arrastrado por Uzumaki quien presentó argumentos irrefutables. Caminando en parejas, Hinata y Naruto se abrazaban, hablaban banalidades y de vez en cuando intercambiaban promesas de amor y caricias. Detrás de ellos, Sakura y Sasuke caminaban incómodos con la posición en la que estaban colocados. Eso es ridículo, prefiero irme solo a casa que quitarle velas a ese idiota, se queja Sasuke, recibiendo una ligera carcajada de la pelirosa como respuesta. Intenta ser más sensible, Sasuke-kun, dice la chica rosa. Una vez más, el Uchiha no dejó de notar el sufijo-kun. Entonces, trata de disfrutar el momento, dice la niña rosa, mirando la luna llena que iluminaba su paseo. El Uchiha siguió la mirada de Haruno y terminó mirando a la luna. ¿A ti también te atrae? Pregunta el Uchiha. Cc, ¿cómo es eso? Tartamudea a Haruno, sonrojándose violentamente. Por la luna. ¿También te atrae la luna? Finalización de Uchiha. Oh. Le dice a Haruno en forma de suspiro, siempre me gustó la luna. Cuando era niño, los días de luna llena, antes de irme a dormir, abría la cortina solo para admirar la luna. No siempre me gustó la luna. Cuando era niño, pensaba que era un Byakugan gigante atrapado en el cielo nocturno. Entonces, para mi orgullo Uchiha, en todos mis sueños, la luna era un Sharingan gigante. ¡Guau! Exclama Haruno, logras convertir esta conversación en algo oscuro y aterrador. ¿Este Sharingan de tus sueños atrapó a todos en un Genjutsu? No lo llenes, bombón, responde el Uchiha molesto. Con esta respuesta, comenzó una discusión. Al frente, Hinata y Naruto cambiaron de tema para hablar sobre ellos dos. ¿Estás seguro de que funcionará? Pregunta el Uzumaki. Por supuesto que sí, aprovechemos esta oportunidad, responde Hinata. Oki dice que Uzumaki desaparece en un Shunshin con Hinata. Detrás, los dos compañeros ni siquiera notaron que la pareja se alejaba. Y solo después de un tiempo terminaron la discusión. Bueno, no me dejaste terminar, dice Sasuke, rompiendo el silencio creado por el final de la discusión. Bueno, entonces termínalo, oh gran señor Uchiha, se burla Sakura. Sasuke gritó en respuesta y continuó. Como dije, proyecté la luna como quería hasta que una hermosa noche con agua llena, me desperté al amanecer. Acababa de tener una pesadilla, mi padre vino a mi habitación y preguntó qué estaba pasando. Me negué a decírselo, él era estricto y frío conmigo así que prefería que fuera mi madre o mi hermano, pero allí estaba él. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero tenía que ser él. Me sacó de casa en contra de mi voluntad. Era una noche de luna llena, hacía frío y estaba más asustada que nunca. Pero ese día, por primera vez, me mostró lo que era una figura paterna. Me abrazó mientras decía palabras de consuelo y realmente funcionó. Y para marcar mi infancia, hicimos una promesa que tenía como testigo a la luna llena. Esa noche le prometí ser fuerte para enfrentar mis miedos y proteger a quienes amaba y él me prometió que sería un mejor padre. Fue esa noche que decidí comenzar mi entrenamiento ninja, si podía ser más fuerte que mi hermano, podría protegerlo a él y a todos los que amaba. Por eso me gusta entrenar bajo la luna llena, siento que mi padre me mira con orgullo, dice el Uchiha sonriendo luego de sumergirse en sus profundidades. Pero profundizó tanto que acabó recordando el sentimiento de impotencia que tuvo cuando el clan fue exterminado. Sintió que las lágrimas subían y con eso dejó de caminar y miró hacia abajo, dejando que su cabello le cerrara los ojos. Sakura instintivamente abrazó al Uchiha. Al principio el abrazo no fue correspondido. ¿Qué estás haciendo? Pregunta el Uchiha, lo que hiciste por mí. Te estoy abrazando porque parecía que necesitabas un abrazo, responde al uno. Lentamente los brazos del Uchiha se levantaron para abrazar el abrazo. Pasaron unos segundos y el abrazo se rompió con las siguientes palabras de Sakura. Eso sí, no te acostumbres, estas palabras hicieron reír al Uchiha. ¡Guau! Yo, la molesta y cachonda Sakura, hice reír al gobernante Uchiha. Estoy sorpresa. Hasta una molesta cabezona tiene sus momentos de gloria, dice el Uchiha esta vez haciendo reír a la pelirrosa. Con esa sonrisa, los dos se miraron a la cara mientras tenían sonrisas tontas en sus rostros. Sasuke-kun llama a la pelirrosa rompiendo el silencio, hagamos una promesa de luna llena. ¡An! ¿Qué promesa? Que seremos fuertes para proteger a quienes amamos, dice Aruno, levantando su dedo meñique. Cerrado, dice el Uchiha entrelazando su dedo meñique con el de Aruno. Con esa promesa, los dos terminaron la compañía que se mantenían, Sakura ya estaba frente a la casa. Despidiéndose de Uchiha, entró a la casa. A la mañana siguiente, todos los genins del equipo 7 se despertaron con un pergamino en su mesita de noche. Era un mensaje de Kakashi solicitando su presencia en el campo de entrenamiento 7. El olor a combustión impregnaba el lugar donde Sakura y Orochimaru luchaban. Este último mostró sorpresa de que notó que la niña estaba fragmentada, pero eso no sería un gran problema porque apenas tenía el dominio de sus habilidades. Cerrando una disputa de Taijutsu con el rosa, Orochimaru la pateó, colidiéndola con un árbol. Lentamente se acercó al rosa y tenía una sonrisa inquietante en su rostro. ¿Qué quieres con nosotros? Pregunta al rosa tratando de levantarse. ¿Contigo? No, no tengo nada que ver contigo. Mi tema es con Naruto-kun, no cumplió una promesa. Y tal vez Sasuke ha terminado, tengo algún interés en él pero tú. Dio una risa sádica y enferma, eres el menos aquí. Un simple extra, a lo sumo solo servirá para tener una muerte impactante para ellos, después de decir eso, continuó con la risa. No me iré, dice Sakura ya de pie. Dibujó un kunai y avanzó en un ataque contra Sanin, ella sabía que no tendría ninguna oportunidad, pero debería ganar tiempo hasta que llegaran los otros dos. Es inútil, dice Orochimaru extender su brazo hacia el rosa. Varias serpientes salieron de su manga y tuvieron el rosa como objetivo. Sakura saltó para esquivar las serpientes desde arriba, vio a Orochimaru con una sonrisa de esquina. Sanin miró el otro brazo en el rosa y envió otra avalancha de serpientes. Dance Cherry. Explosión de vacío. El rosado lanzó su ataque que consistía en un lapso con toda la fuerza. La paliza generó una ola de impacto lo suficientemente fuerte como para anular el ataque de Sanin. El impacto también arrojó el cuerpo del rosa hacia atrás, lo que lo hizo aterrizar en la parte superior de un árbol. Entonces dejó el campo de visión de Sanin. HMM, interesante, dice Orochimaru con calma. Actuó como si estuviera evaluando a la niña, y de hecho lo era. Curiosamente, los pétalos de flores de cerezo comenzaron a caer sobre Sanin. Unos segundos después, los pétalos afilados como una cuchilla irresistente como el acero comenzaron a golpear a Sanin. Algunos solo hicieron cortes superficiales, algunos rasguños, pero hubo quienes perforaron su cuerpo, lo que lo hizo que estuviera sangriento. Genjutsu, comienza de Orochimaru mientras todo el escenario se convirtió en cenizas, débil. Sanin termina girando bruscamente, agarrando el rosa junto al cuello. Ella usó a Genjutsu para distraerlo cuando se acercó a la caída y terminó su vida, bueno, en la tesis porque en la práctica Sanin obtuvo lo mejor, siendo digno del título. Déjame mostrarte cómo hacerlo, dice Orochimaru todavía sosteniendo el rosa por el cuello, pero ahora la levantó a las alturas que la llevaron del suelo, ilusión demoníaca, visión del infierno. Estas simples palabras llevaron a Sakura a un lugar donde vio sus peores pesadillas realizadas. Varios cuerpos de sus seres queridos estaban en el piso cubiertos de sangre, extremidades y órganos también decoraban ese piso. El cielo estaba rojo y el sol negro, miró hacia adelante y vio a sus compañeros de equipo sufrir los peores tipos de tortura. Esa escena empeoró cada vez que intentaba salir de Genjutsu. Hasta que Orochimaru finalmente la liberó de Genjutsu. Ella estaba sudando mucho. Me sorprende haber podido mantener la conciencia después de Genjutsu. Pero no se preocupe, este fue solo el primero de muchos Genjutsus, dice Orochimaru antes de que una figura pase y cortara el brazo que usó para sostener a Sakura. El aura naranja, el cabello rubio y las características demoníacas describieron a Uzumaki. El grave semblante sonrió en la cara de Orochimaru. Detrás de Naruto, Sasuke sostuvo a Sakura, quien cayó después de que el brazo de Orochimaru fue cortado. La acción de la rubia era inutilable cuando las serpientes conectaban su brazo cortado con Senjin, restaurando su cuerpo. Mira lo que tenemos aquí. Un furioso Naruto, habla Orochimaru, perfecto. Después de decir eso, Senjin esquivó un golpe de katana hecho por la rubia. Mientras tanto, Sasuke le quitó a Sakura de la pelea, tuvo que recuperar su aliento. ¿Qué quieres aquí? Pregunta a la rubia mirando a Senjin. Quería hacer tiempo para que Sakura se recuperara. Tú sabes lo que quiero. Violaste el acuerdo y vine a traer las consecuencias. Responde a Senjin masajeando su brazo una vez cortado. No hubo acuerdo. Simplemente me amenazaste. La rubia tenía una mirada determinada, algo que Orochimaru desconocía de la rubia. Así que vine a cumplir la amenaza. Una vez más, has interferido con mis planes, no uno sino dos veces. Y creo que estaba claro la última vez. Voy a matar a alguien cercano a ti o tal vez más que a alguien, dependerá de mi estado de ánimo. Orochimaru dice que todavía masajeando su brazo, solo estaba esperando que llegaras para poder matar al rosa, sería un gran comenzar. Hablas como yo voy, dice Naruto. Oh. Sé que no lo dejará, o más bien, no se iría si fuera un partido para mí. Orochimaru ahora estiró su brazo. ¿Olvidaste que ya arruiné tus planes y derroé a dos de tus discípulos? Bueno, Hiruko es un discípulo de Shin. Y los cuerpos que enfrentaste no dejaron que Shin usara el 100% de tu poder. Pero ahora lo suficiente, su pequeña amiga ha recuperado su aliento para poder pelear. Naruto sonrió de cantar y saltó hacia Senjin mientras hacía un sello de liberación que mostraba docenas de papeles de bomba unidos a él. Kabum. Eso es lo que dije antes de explotar los papeles de la bomba. La explosión fue fuerte, tanto que incluso desde la cima del árbol donde estaba el equipo 7, era posible sentir el calor que emanaba de la explosión. Los tres genins miraron la explosión. Crear clones con tendencias suicidas es nuevo, dice Sakura. Era necesario, en esta situación tenemos que usar todas las alternativas. Pero eso no fue nada, él resurgirá intacto, dice Naruto. Uzumaki cambió de lugar con un clon hecho antes del enfoque de Senjin. ¿Otra figura siniestra de tu pasado? Pregunta el rosa. El más siniestro de todos, dice la rubia que se ríe de Aruno. ¿Has olvidado que estamos en contra de Usenjin? Pregunta a Sasuke interrumpiendo los dos. El Sharingan era visible en su rostro. No quería ser atrapado por Orochimaru. Ok, ok. Recuerde no dejar espacio para Orochimaru, tiene un gran arsenal de ninjutsus peligroso, pero a cambio, no tiene el mismo nivel de habilidad en Taijutsu, Naruto habla. El plan genins era simple, después de una disputa de Taijutsu, que atacarían a su oponente con sus mejores técnicas en la primera oportunidad que tienen y, por lo tanto, harían tiempo para escapar. El trío saltó al campo de batalla con ferocidad, atacando a Sanin como un equipo, mostrando una coordinación perfecta. Cada acción estaba sincronizada con la reacción, tanto que Orochimaru tuvo que invocar a su Kusanagi para reaccionar ante los ataques de Kenjutsu de Naruto y Sasuke. Pero aún así, con su increíble agilidad y experiencia, Sanin podría lidiar con el trío. Cualquiera que viera desde lejos diría que la pelea estaba equilibrada, pero estaba claro que los genins luchaban al máximo para mantener el mismo ritmo que Sanin pronto llegaría tarde para agotarse. En un movimiento con su espada, Orochimaru logró hacer que el trío volviera a un salto hacia atrás. Sanin hizo sellos de mano a una velocidad casi imperceptible y expulsó una bola de fuego a Uzumaki que después del salto hacia atrás corrió hacia él por otro ataque. Con su modo de batalla, el rubio estaría ileso debido a la capa de chakra raposa, pero la ola de fuego cegó sus sentidos cuando lo cruzó y con eso, Uzumaki se convirtió en una presa fácil para Sanin. Este último estiró su brazo usando un poco de expansión y agarró a Uzumaki por el cuello, devolviendo su brazo al tamaño normal. Con su otra mano hizo focas y los extremos de sus dedos estaban teñidos de llamas azules. Técnica de sellado Sello de los cinco elementos Sanin casi tocó el vientre de la rubia para sellar su circuito de chakra, pero Sasuke apareció detrás del Sanin empuñando su nueva katana y compartió su cuerpo por la mitad. La rubia cayó al suelo buscando aire, mientras Orochimaru todavía reconectaba su cuerpo a través de las serpientes. Tan pronto como su cuerpo fue reconstruido, las llamas de color rosado expulsado por el rosa lo golpearon en su totalidad, pero cayó en el barro. El Sanin resurgió un poco lejos del grupo, hizo sellos de mano después de morderse los dedos y habló. Técnica de invocación Una serpiente tres veces más grande que las matadas de Naruto y Sasuke aparecieron en el campo de batalla. La dificultad ahora aumentó. En la cima, Orochimaru miró el trío que contemplaba la majestuosidad del reptil frente a él. ¿Y ahora? Pregunta Sakura incrédula. Bueno, ahora corrimos lo más rápido que podemos mientras pensamos en algo, dice Naruto comenzando a correr, ya que estaba al frente, volviéndose hacia la muñeca Rosy y pudo correr. El equipo Genin corrió tanto como pudo, pero la serpiente gigante los siguió, después de todo, aplastó todo en su camino, dejando un rastro de destrucción. Creo que es un buen momento para usar eso, dice Sakura a sus compañeros sin disminuir su ritmo de escape. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo, pero sé que Naruto ha pensado en algo más, dice Sasuke. No. En realidad, ya quería decirte que usara eso, dice Naruto, Sasuke, ¿tenemos suficiente espacio para realizar la técnica? Sí, responde Luchia mirando a la serpiente sobre su hombro. El Sharingan todavía brillaba en sus ojos. Perfecto, Naruto habla comenzando a hacer sellos mientras salta de rama a rama a girar como se pronunció, estilo del viento. Gran avance, después de inspirar una gran cantidad de aire, Uzumaki expulsó a una gran velocidad, generando un gran haz de aire comprimido que se arrastra en grandes partículas de polvo, dándole un gran poder destructivo. Al mismo tiempo que Uzumaki, Sasuke hizo sellos y anunció. Ray Stile. Dragon Storm. Creando un Dragon Lightning, Sasuke lo hizo seguir junto con la técnica de Naruto, haciendo que el dragón gire en torno a la viga, sin interferir con su progreso. Las técnicas avanzaron a la misma velocidad y parecían tener suficiente tamaño y potencia para detener la serpiente. Tormenta de fuego, dice Sakira completando la técnica. Ella produjo llamas rosadas en sus manos y lanzó una explosión hacia la combinación. Con esto, toda la longitud del chakra futón se convirtió en combustible para estas llamas que pronto llegaron a la serpiente que ni siquiera tenía tiempo o movilidad para desviar. La serpiente tomó el golpe con fuerza. Se erigió un enorme pilar de rosa. Las llamas eran intensas y vibrantes. El pilar fue delimitado por un rayo que bailaba libremente. Una gran área fue devastada por el tornado de incendios producido por los tres genis. Aunque estaba a varios metros de distancia, podían sentir el calor. Pero no fue por esto que ahora estaban jadeando, sino para el uso continuo y agotador del chakra, siendo Sakura para el que estaba completamente sin chakra, la liberación de sus llamas consumió una gran cantidad de chakra. Una risa comenzó a hacer eco en el campo de batalla. Era Orochimaru, caminando lentamente hacia el trío que había descendido del árbol. Balanceando su espada como un pasatiempo, Senin tenía una sonrisa malvada en su rostro. Ya había tenido suficiente de esos mocosos, era hora de que la cabeza rodara. Pero un kunai evitó su progreso. Kunai vino desde arriba y desde arriba, Anko miró a Senin. Mira quien vino a unirse a nuestra pequeña fiesta. Llegó a la mejor parte Anko, Chan, dice Orochimaru. Espero que no te importe, pero traje más invitados, dice Anko revelando estar acompañado por un equipo de Ambu. De hecho, varios escuadrones que rodean el perímetro. Esto viola un poco de nuestra privacidad, pero este pastel no estropeará nuestra fiesta, dice Orochimaru con confianza de sus habilidades. Pero sus sentidos y su intuición ninja le advirtieron sobre un proyectil que se acerca a él, en la cima. Haciendo un salto de regreso, Senin se desvió. Una cortina de humo se elevó con la caída del proyectil, y desde el interior, el legendario Senin, Hiraya se fue. ¿Y qué piensas de la cereza en la parte superior del pastel? Pregunta al ermitaño de la rana. ¿Hiraiya, cuánto tiempo? Parece que no era suficiente tiempo para que fueras más poderoso. Una banda de genins logró llamar a los refuerzos, sin darse cuenta y aún así retener lo suficiente para que lleguen los refuerzos. Senin habla con un tono juguetón, pero no culpó, después de todo, estuviste en contra de mi estudiante. No importa. Naruto-kun, nos veremos pronto y la próxima vez, asegúrese de que tengamos apresuraciones de privacidad a Senin, mientras se desmoronaba en el barro. Naruto se cayó sentado, estaba exhausto. Cuando sintió que la presencia de Orochimaru ya no estaba allí, desabrochó todos sus clones en sus transformaciones. La técnica de transformación se considera básica para todos los shinobis, pero la mayoría ignora su potencial debido a la facilidad de dominio, pero en este caso Naruto dio un hermoso uso de la técnica. Uzumaki creó docenas de clones y los convirtió en diferentes personajes de Anbu y dos fueron detallados en Anko y Hiraiya. Lo hizo poco después de derribar las dos primeras serpientes junto a Sasuke. Ese era su plan B, si no podían escapar de Orochimaru, harían que Orochimaru huyera de ellos. ¿Lo que acaba de suceder? Pregunta a Sakura. Simplemente engañamos a un Senin. Esto es lo que acaba de suceder, dice Sasuke. ¿Cuándo lo planeaste? Antes de venir a ayudarte. Pero no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, las explosiones deben haber llamado mucha atención. Oki, habla el rosa. Retrasado, es hora. Tenemos que irnos. Sasuke le dice a Uzumaki que ahora estaba acostado boca arriba. Relajarse. Nadie vendrá aquí sabiendo que existe la oportunidad de involucrarse en la batalla. Pero si estuviéramos lejos de aquí y algún equipo en esta situación, ¿viniste, no? Por supuesto que vino, dice la rubia convencida. Así que vamos antes de que aparezcan otros Narutos, dice Uchiha comenzando la carrera. Vamos a Naruto, Kun, dice Sakura extendiendo su mano a Uzumaki. Parece que no tengo otra opción. Todo lo que quería hacer era descansar. Uzumaki dice darle la mano a Haruno, quien lo ayudó a levantarse. Por lo tanto, el equipo 7 fue a la torre central. Saltando de rama a rama, los genins sintieron que este no era el final de la segunda fase, Tal vez fue solo el comienzo.